Tiempo de Hollywood, todos los directores de cine han tenido sus obsesiones particulares. Hitchcock el miedo, Peckinpah la violencia y Ruth Mayer los pechos. Tengo una tremenda obsesión por los pechos. Mira como brillan mis ojos, como los de Jack el destripador. La fascinación de Mayer por las formas femeninas se tradujo en más de dos docenas de películas, desde frívolas películas X hasta brutales sátiras sexuales. Descubrió que el sexo y la violencia se convirtieron en las estrellas de la película y que no hace falta tener un presupuesto de millones de dólares en actores. Este programa está dedicado a Ruth Mayer, un provocador y orgulloso cineasta independiente, reverenciado y despreciado por sus películas, una mezcla de extrema violencia y humor y mujeres con una agresiva sexualidad. Había chicas conduciendo coches de carreras, dando patadas y pegando a los hombres. En los rodajes de las películas de Ruth Mayer, todo lo que ocurría frente a la cámara era de lo más caliente. Me dijo que simulara un orgasmo. Yo no sabía simular un orgasmo, solo sabía cómo tener uno. Mayer tuvo que luchar contra los censores en el Tribunal Supremo. Luchó con ahínco para asegurar los derechos de la Constitución a todos los ciudadanos americanos. Y tuvo una tumultuosa relación con los ejecutivos de los estudios de Hollywood. La obra maestra de Ruth Mayer, Beyond the Valley of the Dolls, es una película extraña y peculiar que fue el origen de su reputación como cineasta más controvertido de nuestro tiempo. Esta es la historia de un hombre que empezó a hacer películas para alimentar sus fantasías sexuales y se convirtiéndose en una leyenda del cine independiente. Lo cierto es que yo descubrí los escotes a la gente y estoy muy satisfecho de haberlo hecho. Esta es la historia de Ruth Mayer. Ruth Mayer nació en Oakland, California, el 21 de marzo de 1922. Lidia, su madre, era enfermera y William, su padre, policía. Ruth creció durante la depresión y no comía con una cuchara de plata, eran muy pobres. El padre de Ruth consideraba a su familia como una carga. Y antes de que Ruth cumpliera cinco años, William les abandonó para siempre. Mi padre era un poli y un malnacido. No era una buena persona, era un ser despreciable. Cuando mi madre consiguió el divorcio, le dijo al juez, ojalá se mueran los dos. En la adolescencia, Ruth estaba fascinado por Hollywood y sobre todo por estrellas como W.C. Fields y la voluptuosa Mae West. A los 13 años, en 1935, su madre empeñó su anillo de casada para comprarle una cámara de 8 milímetros. Terminé filmando a la chica de enfrente que tenía unos pechos enormes. Yo era muy joven, pero me pasaba todo el tiempo intentando convencerla de que se abriera la blusa. Al final conseguí que lo hiciera y lo filmé. Entonces sus padres vinieron a verme y me dijeron, tú, pequeñajo sinvergüenza, ¿qué estás haciendo con nuestra hija? Dijo, con esta cámara voy a hacerlo todo. Fotografías, Hollywood, películas. Pero primero, Ruth fue a la guerra. A los 19 años se alistó en el ejército justo después de Pearl Harbor. Le destinaron al batallón 166 de señales fotográficas como fotógrafo de combate. Durante la guerra, Ruth estuvo con el ejército del general Bradley y el general Patton en Francia. Una de sus misiones era filmar batallas. Había un observador de la artillería alemana en el campanario de una iglesia. Y vieron que Ruth tenía una lente de unos 50 centímetros. No sabían lo que estaba haciendo, no sabían quién era una cámara. Pensaron que sería una pieza de artillería ligera y empezaron a lanzarnos granadas. Una cayó delante de nosotros y otra a la izquierda. Yo le dije que cada vez tiraban con más puntería y que teníamos que irnos. Aunque se enfadó mucho, echó todo en el jeep y nos largamos. 15 segundos después volaron todo aquello. A los 22 años, en 1944, Ruth fue destinado al sur de París, donde conoció al escritor Ernest Hemingway. Hemingway estaba allí como corresponsal de guerra y le proporcionó a Ruth una experiencia parisina memorable. Hemingway dijo, venga chicos, os voy a llevar a conocer la ciudad. Y se fueron a un burdel. Hemingway me dijo, son las escaleras que conducen al paraíso. Subí al piso de arriba. Yo me puse algo nervioso porque, la verdad, no tenía mucha actividad de esa clase. Pero le puedo decir que las señoritas francesas supieron hacer una buena exhibición y conseguir que yo lo hiciera bien. Para Ruth Meyer, la Segunda Guerra Mundial fue una excusa para tener aventuras de juventud. Nos gustaba la guerra. No queríamos que terminara. Queríamos que durase para siempre. Lo pasábamos bien. El 13 de diciembre de 1945, Meyer se licenció y volvió a California. Ruth se dedicó a la fotografía, haciendo fotos de chicas voluptuosas para la creciente industria de las revistas masculinas. Lo que le hacía ser muy bueno era que se negaba a hacer concesiones. Una vez, estuve con él de pie más de tres horas al sol en un sitio en el que los mosquitos no paraban de picarnos solo para que unas nubes se situasen en el lugar adecuado para poder encuadrar bien una foto. Los encuadres de sus fotos eran preciosos. Los fondos que elegía eran muy buenos y las mujeres que seleccionaba eran excelentes. En 1954, una de esas chicas, Eve Turner, le llamó la atención de un modo especial. La pareja se casó dos años después. Estábamos muy unidos. Nos preocupábamos mucho el uno por el otro. Sexualmente era estupenda. Tenía unos pechos muy grandes y le gustaba moverlos. En 1958, Pete Desensi, dueño del teatro El Rey Burlesque de Oakland, propuso a Meyer que produjeran juntos una película con desnudos. Pete Desensi tenía más que decir al respecto que nadie. Era un buen empresario y una persona encantadora. A finales de los años 50, casi todas las películas que tenían desnudos eran cortos con sexo explícito para pasar en las despedidas de solteros o documentales sin argumento rodados en colonias de nudistas. Meyer quería transferir el sexo inocente de sus chicas a la gran pantalla. Pete Desensi le propuso hacerlo siempre que él pudiera aportar el 50% del presupuesto. Bruce escarbó en sus ahorros para encontrar el dinero. Tenía suficiente dinero para pagar mi parte y Pete Desensi puso la suya. Cada uno de nosotros aportó unos 12.000 dólares. Incluso en 1958, 24.000 dólares no era demasiado dinero para hacer una película. Para reducir costes, Bruce Meyer contrató como protagonista masculino a Bill Teese, un viejo amigo suyo del ejército. El argumento de la película The Immoral Mr. Teese gira alrededor de un hombre que después de una anestesia en el dentista adquiere la capacidad de ver a través de la ropa de las mujeres. La clave, por supuesto, es Superman. ¿Por qué todos los chicos le adoran? Porque tiene una visión de rayos X. Pero no porque le permita detectar una bomba o un explosivo a punto de estallar, sino porque puede ver a través de la ropa de las mujeres. En 1958, los distribuidores se negaban a trabajar con películas que tuviesen desnudos. Entonces, Meyer y Desensi decidieron poner en marcha una estrategia a la que llamaron Cuatro Paredes, que consistía en que los dos iban de ciudad en ciudad alquilando cines baratos por semanas para exhibir The Immoral Mr. Teese. Pero en cada sitio al que llegaban, tenían que enfrentarse a los censores locales. Russ y su socio, Pete Desensi, se pelearon de verdad con los censores. Los llevaban a juicio hasta que conseguían que dijesen, vale, poned la película. No siempre fue así. En San Diego prohibieron de inmoral Mr. Teese la primera semana. En otras ciudades, Meyer y Desensi eludieron a los censores diciendo que Mr. Teese era una película de salud pública. Mi amigo Pete Desensi se ponía delante de la pantalla vestido de médico con un fonendoscopio y se dedicaba a decir bobadas como todos los que están aquí tienen que tener mucho cuidado por lo que puede pasar si se enrollan con muchas chicas. Había que tener respuestas preparadas del tipo si haces eso, cogerás una enfermedad venérea. Pero en realidad no hacía falta porque con él estaba una enfermera pechugona que se dedicaba a poner el fonendoscopio a todos o a tomarles la temperatura. Y salíamos de allí con mucho dinero. Al final, Dave Moran Mr. Teese obtuvo más de un millón y medio de dólares. Dave Moran Mr. Teese inició un género nuevo. En 1960, Bruce y su mujer crearon una productora llamada Eve Productions para realizar regularmente este tipo de películas. Eve Meyer era una socia polifacética. No solo llevaba las cuentas, sino que mostraba sus encantos en la pantalla. Eve fue la protagonista junto a Jim Ryan, compañero de guerra de Meyer, de la película Eve and the Handyman. Dirigía la oficina. Era la que contactaba con los distribuidores de todo el país y a veces viajaba en lugar de Meyer. Era una parte muy importante del negocio. Durante cuatro años, Bruce y su mujer Eve produjeron Eve and the Handyman, Wild Girls of the Naked West, Europe in the Row y Heavenly Bodies. Las películas se hacían con alrededor de 30.000 dólares y aunque ninguna fue tan lucrativa como Dave Moran Mr. Teese, todas dieron beneficios. Todos los productores se percataron de ello y en 1964 se habían estrenado más de 150 imitaciones de peor calidad. Para permanecer por encima de estos, Meyer fue a Europa en busca de inspiración. En aquel momento, en Europa, se hacían películas muy valientes. En los 60, mientras se desarrollaba la revolución sexual, hacer películas sin sexo podía parecer hipócrita. La película europea que rompió moldes en 1964 fue Y Dios creó a la mujer, interpretada por la sex symbol francesa Brigitte Bardot. Al público americano le entusiasmó la tensión psicológica y el sexo explícito de la película. Causó tanto impacto que el público quería ver más historias de este tipo de mejor calidad y con más sexo. En 1964, Ruth Meyer estrenó Lorna. Titulada así por la voluptuosa protagonista Lorna Maitland. Estaba inspirada en el cine europeo y era un melodrama con argumento sexual. Pero Lorna no tenía la sofisticación de las películas francesas. Ruth Meyer rodó varias películas en lugares remotos. Yo creo que eran unos cuentos falsamente morales. Le daba lo mismo una cosa que otra. Eran películas que podría haber hecho uno de esos predicadores que van de ciudad en ciudad advirtiendo a las mujeres de lo que les pasará si son malas. Meyer esperaba que intercalando entre las escenas de sexo a un pastor predicando contra el pecado aplacaría a los censores. Pero estaba muy equivocado. Lorna fue catalogada de obscena en todo el país. Se atacaban los cines en los que se exhibía y la película fue prohibida en Maryland, Florida y Pensilvania. Contrató abogados y tuvo que pleitear en muchos sitios para poder exhibir sus películas. En el momento en el que aparecía una película de un director independiente, el comité de censores aumentaba de cinco o seis personas hasta cuarenta. Le podría contar muchas historias de los comités de censores. Los censores le costaron a Meyer mucho dinero al impedir que Lorna se exhibiese en los cines de estreno. A Meyer le apasionaba su trabajo, pero también era un hombre de negocios. En su siguiente película, Motor Psycho, de 1965, eliminó el sexo para introducir violencia. Contaba la historia de tres motoristas gamberros que crean el caos en el desierto. El protagonista estaba interpretado por el actor Alex Rocco, que reconoce que Meyer catapultó su carrera. Yo llevaba a un bar y me dijeron que buscaban a alguien para hacer dos frases en una película de Bruce Meyer. Fui a verle y después de charlar con él durante media hora, me dio el papel protagonista. Yo no había trabajado nunca como actor y desde entonces me lancé hasta a trabajar en El Padrino. La película tuvo mucho éxito en los circuitos de estreno. En 1966, Meyer usó 45.000 dólares de los beneficios de Motor Psycho para producir Faster Pussycat Kill Kill. En esta ocasión, Meyer cambió las motos por coches y cambió también el sexo de los villanos al contratar a tres explosivas mujeres que hacían de bisexuales diabólicas. Si a alguna de las actrices le decías Pussycat, que significa gatita, te mataba. No eran gatitas, eran auténticas tigresas. Las mujeres tenían una enorme presencia en la pantalla. No fueron seleccionadas por su experiencia dramática, sino por su habilidad para provocar sexualmente al público. Eran actrices, eran simplemente mujeres de mundo. Salieron a la calle a buscarlas y decían, mira qué mujer más guapa, traedla. Lo mejor es coger chicas de alterne que están lisa y llanamente acostumbradas a provocar a los hombres. Que salgan ahí y que... Faster Pussycat Kill Kill se convirtió en un clásico del cine independiente. Fue la primera vez que se vio a chicas conduciendo coches de carreras, dando patadas y pegando a los hombres. Sin embargo, cuando se estrenó Faster Pussycat Kill Kill, recaudó muy poco en taquilla. Rue siguió buscando otra película rompedora del tipo de Dean Moore al Mr. Tis y en 1968 decidió llegar al límite de la explotación sexual. Vixen cuenta la historia de una joven adúltera que seduce a cualquiera que se le ponga por delante. Al marido de su amiga. A las mujeres de los amigos de su marido. A su hermano. Incluso a una trucha. Sí, a una trucha. La protagonista de Vixen era Erika Gavin, perfecta representación de las heroínas de Meyer. Era muy agresiva sexualmente, completamente inmoral y encantada con su estilo de vida. Deseaba hacer cualquier cosa que incluyera sexo, pecado y perversión. Un personaje al que el director adoraba porque el director era Ruse Meyer. El público fue en masa a ver Vixen y los censores la sometieron a escrutinio por todo el país. Pero donde Meyer encontró mayores problemas fue en Ohio, donde un abogado conservador, Charles Keating Jr., dirigía un grupo de vigilantes de la moral ciudadana denominado Ciudadanos por una literatura decente. El problema era que la familia de Charles Keating dirigía Cincinnati. Los periódicos, los juzgados, la oficina del fiscal, todo. Y Keating estaba obsesionado por las obscenidades. Decía que la obscenidad era peor que la guerra. Me llevó a juicio muchas veces y me costó mucho dinero. Hizo todo lo posible para impedirme hacer películas. En noviembre de 1968, un juzgado de Cincinnati en Ohio decidió que Vixen era realmente obscena y prohibió que la película se exhibiera en los cines locales. Los abogados de Meyer apelaron la decisión hasta llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos sin éxito alguno. Así terminó todo. La película se vio en todos los demás estados, pero nunca en Ohio. Pero no todas las batallas legales de Meyer fracasaron. En Jacksonville, Florida, la policía cerró el cine Five Points después de que Vixen se exhibiera sin problemas durante cinco semanas. Al final, los jueces federales decidieron que las leyes de obscenidad del Estado eran inconstitucionales y a partir de entonces los comités de censores fueron desmantelados. Todo por lo que Ruz Meyer peleó proporcionó una libertad que no existía antes en este país a toda la comunidad creativa, no sólo a la del cine, sino también a la del teatro y a la de la letra impresa. Luchó con ahínco para asegurar los derechos de la Constitución a todos los ciudadanos americanos. No todos los americanos apreciaron el esfuerzo de Meyer. Su mujer empezó a cansarse del tiempo que Ruz dedicaba a sus películas y a las batallas legales. En 1968 Eve decidió disolver su matrimonio y la productora de ambos. Ella no estaba de acuerdo con sus películas. No le gustaba que hiciera películas X y esa fue la causa del divorcio. Erika Gavin, la protagonista de Vixen, se encontró con uno de los detractores de Meyer al participar en una tertulia de televisión. Me dijeron que una de las invitadas sería Betty Friedman, líder del movimiento feminista. Yo dije, ¿qué? Y ella empezó a meterse con las películas de Ruz y a decirme que cómo me atrevía, que como mujer debería estar avergonzada de exhibirme de ese modo y ese tipo de cosas. Yo le contesté, ¿sabes qué? Que estoy orgullosa de hacerlo. Si la venta de entradas sirve como indicador, Erika Gavin tenía razones para estar orgullosa. Vixen costó 72.000 dólares y en sólo dos años dio unos beneficios del 3.000 por cien. En 1968 apareció un artículo en The Wall Street Journal alertando a los ejecutivos de la 20th Century Fox del peligro que suponía Ruz Mayer. Era un magnífico hombre de negocios, si no, no hubieran escrito sobre él. Si los periodistas del Wall Street Journal no me advierten que ese hombre podía hacernos ganar mucho dinero, nunca se me hubiera ocurrido dirigirme a él. Los ejecutivos de la Fox querían hacer una segunda parte del éxito de Jacqueline Susan El Valle de las Muñecas. De un plumazo el presupuesto de Mayer subió de 72.000 dólares a más de un millón. La oferta para dirigir Beyond the Valley of the Dolls fue un auténtico triunfo personal para Ruz. Durante 25 años los poderosos de Hollywood habían ignorado al rebelde veterano de guerra y ahora le ofrecían su dinero para que él hiciera su propio tipo de cine. Mayer se sentía victorioso. Yo estaba feliz por el hecho de que viniesen a hacerme ofertas porque hasta entonces era como olvídame no me hables de eso. La primera tarea de Mayer fue empezar a construir la historia. Cuando empezó a sentirse presionado decidió asociarse con el escritor más inverosímil. Llamé a Roger Ebert y le dije que viniera que ya era hora de que hiciésemos algo juntos. Roger Ebert ganó más tarde el premio Pulitzer pero entonces era un crítico de cine que estaba comenzando en el Chicago Sun Times. Se habían conocido después de que Roger Ebert escribiese una carta al periódico The Wall Street Journal en la que alababa las películas de Rush Mayer. Roger era como su hermano pequeño al que tenía que enseñarle todo lo referente a tetas y culos. Estaba encantado. Con 27 años me habían llamado de uno de los estudios más importantes para que escribiese un guión. Ebert pensó que conocería a todas las actrices de Hollywood pero enseguida se dio cuenta de que trabajar con Mayer no consistía solo en cócteles y bikinis. Rush podrá contarte historias de actrices que casi hacían el amor colgadas de las lámparas pero mi recuerdo de Rush es que creía que escribir y escribir a máquina eran la misma cosa y si no oía el ruido de la máquina venía a preguntarte qué te pasaba. En menos de seis semanas Ebert escribió un guión que parecía inspirado en Shakespeare. Al final de Beyond the Valley of the Dolls hay un cuádruple asesinato tres bodas y un epílogo. En definitiva una estructura propia de Shakespeare. Matas a los malos casas a los buenos y al final el narrador recita una poesía. El presupuesto de la película era inmenso pero Rush seguía tratando al equipo y a los actores de Beyond the Valley of the Dolls igual que si estuviesen trabajando en una de sus películas independientes de bajo presupuesto. Mayer incluso le mandó a la actriz Eddie Williams que tenía un contrato con la Fox que estuviese a cargo de parte del atrezo. Ella consideró humillante ese trabajo. Allí estaba yo recién contratada por los estudios Fox que querían hacer de mí una nueva Marilyn Monroe. También querían que estuviese a cargo del atrezo así que le dije vete al infierno con tu atrezo ahora mismo me voy a casa a descansar un rato. Creo que hasta entonces ninguna de sus modelos le había hablado así y se puso furioso. Rush prohibió al resto del reparto que hablase con Eddie. Los jefes del estudio estaban encantados con la disciplina militar de Rush. Terminó la película antes de tiempo y por menos dinero del presupuestado. Solo un genio puede hacer eso a un estudio importante. Los ejecutivos de la Fox estaban tan contentos con las primeras proyecciones de Beyond the Valley of the Dolls que antes del estreno le hicieron a Meyer un contrato para rodar tres películas más. Pero cuando se estrenó los críticos la destrozaron. La atacaron por su crudeza y por su contenido racista, antisemita y nazi. Los estudios tenían cosas tenían cosas más importantes de las que preocuparse que de las malas críticas. Beyond the Valley of the Dolls fue clasificada como película X por la Asociación Americana de Cine. Eso significaba que no se podía anunciar en los periódicos y que no era autorizada para menores de 17 años. Los accionistas de los estudios estaban furiosos. Es una empresa de accionistas. Muchos de ellos eran abuelitas en zapatillas de deporte que de repente empezaron a preguntarse ¿cómo es posible que nuestra empresa haya hecho algo así? Para ellas era como si nos hubiéramos vuelto locos y estuviésemos haciendo películas que no tuvieran nada que ver con las normas de estilo de la Fox. Pero eran tiempos difíciles, había que pagar el alquiler y las películas de Rush ayudaban a pagarlo muy bien. A pesar de la clasificación X, Beyond the Valley of the Dolls sorprendió a todos convirtiéndose en la película más taquillera del año para la Fox. Mayer se encontraba en la cima del mundo, no sólo porque estaba en el punto álgido de su carrera sino porque se estaba enamorando de su antigua enemiga Eddie Williams. Al final de la película la tensión se redujo y empezó a venir a mi apartamento. Por fin una noche no se marchó, a la mañana siguiente seguí allí. Eddie era la joven actriz de la temporada y Rush un fuera de ley que se había integrado en el sistema. El estatus de Eddie como joven actriz de la temporada duró poco tiempo. En 1970 sólo dos meses después del estreno de Beyond the Valley of the Dolls la Fox anuló el contrato de Eddie. Rush le propuso algo. Me dijo nena yo te ofrezco un contrato ¿te gustaría un contrato de matrimonio? Me sorprendió. El 27 de junio de 1970 Rush y Eddie se casaron en Los Ángeles. Yo pensé esto va a ser maravilloso como Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Según su contrato con la Fox la segunda película de Mayer con el estudio sería una adaptación de Los Siete Minutos de Irving Wallace una novela sobre la censura. En una ocasión memorable el presidente de la Fox Richard Sanuk llamó a Mayer a su casa para que hiciera unos cambios en el guión. Rush le respondió como un animal enjaulado. Rush le contestó rabioso diciendo ¿tú crees que esa película es una mierda? Pues entonces yo también lo soy porque yo la he escrito. Era como los cineastas actuales. No le interesaban mucho los juicios de los comités. La película se estrenó en 1971 y el público la ignoró por completo. Incluso Rush admitió que la película había sido un esfuerzo inútil. Fue un desastre. No tenía los elementos necesarios. Un tipo entra a la habitación le quita el sujetador a la chica le arranca las medias la tira al suelo y la posee. Eso es todo. Así acabó la vinculación de Mayer con la Fox. Después del fracaso de Seven Minutes el estudio rompió el contrato con Mayer que impertérrito volvió a hacer cine independiente. En 1973 se estrenó el drama histórico Black Snake. La película tuvo una financiación independiente. pero tenía poco que ver con el cine habitual de Mayer. Contaba la historia de la revuelta de unos esclavos embarbados. La peor película de todas fue Black Snake que sólo trata de latigazos pero no de buenos o malos latigazos sino de latigazos placenteros. El coproductor Jim Ryan dice que la culpa del fracaso la tuvo el reparto. La protagonista era una actriz muy delgada llamada Anushka Einzel. Creo que el problema fue que la gente quería ver pechos gigantescos y no teníamos suficientes. Black Snake fue un desastre en taquilla. La decisión de Mayer de contratar a Anushka Einzel tuvo repercusiones también en casa. Su mujer Eddie Williams creía que ella tenía que haber sido la protagonista. Me odió por no darle el papel. Según ella yo no hacía lo que debía para compensar todo lo que ella hacía por mí. Pero Eddie Williams piensa que el ego de Ruth fue lo que se interpuso en su matrimonio. Está todo el tiempo obsesionado por sí mismo. Su carrera es un 90% y su mujer un 10%. Siempre será así. El 6 de noviembre de 1975 Eddie Williams y Ruth Mayer pidieron el divorcio. En cinco años Mayer pasó de ser un recién casado director de cine de la Fox a ser un divorciado director de cine independiente con dos fracasos a sus espaldas. Acostumbrado al desamparo Mayer autofinanció sus dos siguientes películas Super Vixens y Mega Vixens estrenadas en 1975 y 1976 respectivamente. Aparece un grupo increíble de mujeres con las que no te encuentras en los clubs de alterne normales sino en los de la América profunda. En parte el encanto de esas mujeres es que se desconoce su procedencia. Una actriz encontró una manera novedosa de hacer notar a Ruth sus encantos. cuando le conocí me apeteció rozar su espalda con mis pechos y lo hice. Le rocé la espalda con ellos y le dije hola porque estaba mirando para el otro lado y sabía que así atraería su atención. Keaton consiguió el papel pero el éxito ya no estaba garantizado solo por enseñar pechos aunque fueran inmensos. En 1975 cuando se estrenó Super Vixens la pornografía dura estaba cada vez más al alcance de la mano. Ruth Meyer tuvo que encontrar nuevas vías de explotación del sexo. Sus películas tenían que ser más fantasiosas más escandalosas y también más violentas. Ruth se propuso volver a atraer a sus admiradores filmando sus escenas más inolvidables hasta la fecha. Daba igual que fuesen brutales extremas o simplemente absurdas. Siempre perfeccionista Meyer pedía a sus actores que fuesen naturales. Dentro de los límites de su absurdo territorio Ruth exigía autenticidad total. Yo no sabía simular un orgasmo solo sabía cómo tener uno. Ruth tuvo que buscar a alguien del equipo para usar su pene. Estaba dispuesto a todo con tal de alcanzar su objetivo. En los créditos de Megavixens y de Supervixens figura fotografía, montaje, producción y dirección de Ruth Meyer. La publicidad de Supervixens pregonaba. Ruth Meyer vuelve cabalgando del desierto de Señora como un visigodo enloquecido por reconquistar su trono. Meyer había vuelto. En 1978 Malcolm McLaren, manager del grupo punk británico Sex Pistols, pidió a Meyer que dirigiera una película que esperaban que fuese la respuesta punk a qué noche la de aquel día de los Beatles. A Meyer le pareció bien y Roger Ebert fue contratado para escribir el guión. La película se iba a titular Quién mató a Bambi. Desde el momento en que Ruth llegó a Londres para buscar exteriores, la colaboración no funcionó. Meyer no soportaba al cantante de los Sex Pistols Johnny Rotten. Johnny Rotten era un tipo desagradable al que apetecía pegar. De verdad que cada vez que te acercabas a él te daban ganas de pegarle. Era totalmente antiamericano y siempre estaba metiéndose el dedo en la nariz. Siempre tenía el dedo en la nariz y hacía pelotillas. Una persona muy desagradable. El desagrado fue mutuo. A Johnny Rotten y a Sid Bicius tampoco les gustó Ruth. Como símbolos del antiautoritarismo no soportaban las maneras dictatoriales de Meyer. La actriz Kitten Natividad intentó relajar la tensión con una oferta de paz. Kitten ayudó mucho. Podía llegar a sentarse en sus caras. Al final ni siquiera los buenos propósitos de Kitten pudieron salvar la película. El dinero de McLaren no llegaba y los obreros no trabajan gratis. Los carpinteros, los electricistas, los pintores, todos se cansaron de no cobrar y tuvimos que abandonar la película. La película no se llegó a hacer. Ruth volvió a América a rodar Beneath the Valley of the Ultra Vixens con Kitten Natividad como protagonista. El divertimento sexual de 1979 representó la auténtica quinta esencia de Ruth Meyer. Beneath the Valley of the Ultra Vixens fue la película número 23 y también la última de Meyer que tenía 57 años. A pesar de una dura gira de ciudad en ciudad para promocionarla, la película tuvo dificultades para recuperar los 240.000 dólares que había costado hacerla. Ruth no tenía problemas para rodar sexo pero el público quería porno duro. El rey del porno blando se negó a traspasar la línea entre uno y otro. Nunca hizo porno duro y me dio dos razones para no hacerlo. La primera era que no le interesaba lo que ocurre de cintura para abajo porque sus fetiches son los pechos. La segunda razón es que si te dedicabas al porno duro tenías que vértelas con las mafias porque en los días previos al vídeo las películas porno se exhibían en cines porno que eran propiedad de los mafiosos. El resultado es que sólo ha hecho películas que no pasan de moda. Las películas porno envejecen muy deprisa pero las comedias y las parodias de Ruth Meyer permanecerán siempre frescas. La naturaleza inocente de las películas de Meyer y su espíritu independiente han demostrado ser una combinación lucrativa. Al haber permanecido autónomo Ruth es el único dueño de sus más de 20 películas. La revolución del vídeo apareció en el horizonte. Ruth estaba sentado en una mina de oro. Ruth ha ganado mucho dinero y sigue haciéndolo. Meyer está en la inusual situación de recibir el 100% de los beneficios de todas sus películas. Desde principios de los años 80 Ruth vende sus vídeos directamente a través de su propia empresa. Meyer siempre ha sido un hombre de negocios muy práctico. Muy a menudo las personas que llaman por teléfono a su empresa se encuentran con él al otro lado de la línea. Más de 20 años después de rodar su primera película de Immoral Mr. Tiz Meyer sigue despertando interés. Podríamos pensar que todo el mundo tiene ya los vídeos de Ruth Meyer pero la gente más joven también los quiere tener. Estudian a Meyer en la universidad estudian su forma de editar su fotografía es increíble como él dice siguen vivas. El trabajo de Meyer empezó a reconsiderarse en los años 80 y 90. Se han hecho muestras retrospectivas de Ruth Meyer con todos los honores en la universidad de Yale. Sus películas han influenciado a directores tan distintos como John Waters David Lynch y Martin Scorsese. Estoy seguro de que Martin Scorsese y otros directores conocen cada plano de las películas de Meyer. En los últimos 20 años toda la energía creativa de Meyer se ha canalizado en su autobiografía de mil páginas. El libro incluye más de 4.000 fotografías además de anécdotas personales y una historia detallada de cada una de sus películas. Esta autobiografía no tiene ninguna fecha de publicación. Hoy se habla mucho sobre el cine independiente y habría que recordar que Ruth era un independiente de verdad. Hizo él solo todas sus películas y las financió casi todas. Era el cámara y el técnico de sonido. Podía hacer todos los trabajos en un rodaje. Son películas de un solo hombre. Lo cierto es que yo descubrí los escotes a todo el mundo y estoy muy satisfecho de haberlo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!